Así luce hoy el pozo Lizama 158 clausurado y así luce su entorno tras un año de la emergencia ambiental del afloramiento de crudo ocurrido el 12 de marzo pero que ya el día 3 daba las primeras señales de un fenómeno sin precedentes. En el sitio enlace de noticias fin de semana obtuvo el reporte oficial de la compañía de petróleos a 12 meses de ocurrido este hecho. Durante este año que llevamos del evento Lizama 158, Ecopetrol ha desarrollado actividades enfocadas en la recuperación ambiental de las zonas. Hemos desarrollado el plan de recuperación ambiental el cual fue entregado a la ANLA para su verificación y validación. Hoy estamos haciendo las actividades que están enfocadas en cinco componentes principalmente, el componente flora, el componente fauna, el componente suelo, el componente agua y el componente social. Ecopetrol destaca el trabajo ambiental desarrollado en la zona impactada. Nosotros hemos desarrollado varias fases de limpieza, iniciamos con una limpieza gruesa donde recogimos todo el material grande contaminado y pasamos a una limpieza fina. La limpieza gruesa fue desde el punto cero hasta la desembocadura en el río Sogamoso, los 24 kilómetros de quebrada la Lizama y el Caño de la Muerte y ahora estamos haciendo fases de limpieza fina. Lo que hacemos es hacer inspecciones con nuestro contrato de laboratorio, de suelo y de agua y en donde encontramos hidrocarburo estamos haciendo limpieza fina, que es ir y recoger piedra a piedra y limpiar todo el material que todavía tenga presencia de hidrocarburo. Destaca igualmente la empresa de petróleo en la labor cumplida por Cabildo Verde durante y después de la emergencia. Cabildo ha sido un gran aliado en este proceso, ellos durante la emergencia fueron los que nos ayudaron a recuperar todas las especies que sufrieron alguna contaminación o que se encontraban en el área contaminada y las llevaron a la reserva Cabildo Verde para hacer su respectivo cuidado. Hoy ya tenemos identificadas varias zonas donde vamos a reincorporar estas especies, las vamos a traer a su hábitat natural y las vamos a reincorporar. Esta es la cara tranquila de un volcán llamado Lizama 158 que con su erupción en marzo del año pasado prendió todas las alarmas y hoy por fortuna está bien sellado y controlada sus emociones.